¡Alumno! ¡A jugar! ¡Ey, pantomillo! ¡Cacha esto! ¡Tira como niña! ¡Ey! ¡No se van a tirar a la cara! ¡Es verdad! ¡Tirale a los bajos! ¡Ya paré! ¡No se va a hacer una guerra mundial! ¡Ya viste! ¡Toma esto! ¡Come fuego la melota, gorda! ¡Se acabó el juego! ¡Viste la clase! ¡Ven, niñas! ¿Quién quiere hacer un baño? ¡Juntos extras! ¡Pobre chaval!